Radio TV punto MX transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa Alfonso Reyes ciento noventa. Radio TV punto MX Radio TV punto MX La Radio TV Deja que la imagen alcance tus oídos. Radio TV punto MX Radio TV punto MX presenta Hola qué tal bienvenidos a Vida México TV Yo soy Patricia Cruz y ya saben como siempre el día de hoy es un gusto que ustedes nos acompañen antes que nada pero el día de hoy también vamos a tener temas muy interesantes va a estar con nosotros Leonardo Franco que nos va a hablar de tema de moda bueno lo más novedoso en temas de moda y hoy vamos a tener un tema que se llama grafitomanía la moda a todo lo que da así que no se vayan nos nos vamos a un pequeño corte pero regresamos Radio TV punto MX transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa que nos va a hablar de ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal? ¿Qué nos traes? Pues muy contento en tu espacio como siempre. Y bueno, bienvenidos a todos allá en casa y a las personas que nos escuchan. En esta ocasión, el tema que escogí es grafitomanía, porque es una expresión increíble de todo lo que hacen los artistas. Y ¿sabes qué? Se llama Viste la Calle, porque muchas veces caminamos, vemos todas esas escrituras y vemos, por ejemplo, aquí estamos viendo en Los Ángeles, en Hollywood, lo que fue... este es un cine muy famoso, donde están muchísimas celebridades y muchísimos artistas. Aquí tuve la oportunidad de ver todo este mural que es... ¡Uy! Tiene una historia maravillosa. ¿Sabes qué? La definición de grafitis es un término italiano, que es grafitis o grafito. Esto marca... es como marca o inscripción hecha rascando, rayando. Es desde el modo del tiempo de los imperios humanos y actualmente tiene, ¿sabes qué? Muchos términos. ¡Ah, qué bien! O sea, es arte, fash. Sí, ¿sabes qué? Actualmente, por ejemplo, aquí estamos viendo, esto es en el centro histórico y es una expresión. La expresión que hacen los artistas es como de política, social. A veces también nos llevan con cosas que son como, ya sabes, que dicen una expresión como muy fuerte, ¿no? Que a veces te hace voltear a ver todas estas imágenes, pero te digo, actualmente se ve como una decoración de mural artística, la ilustración para serigrafía, los gráficos y la creatividad, que es todo esto, que es una expresión. Oye, esa calle es Regina, ¿no? No, esta calle, ¿sabes qué? Es cerca del centro histórico. Todas estas imágenes que tomé están cerca del claustro, del claustro de Sor Juana. Aquí, por ejemplo, lo ves en todo el centro histórico que está maravilloso, está de moda. Aquí es el estacionamiento. Pero aquí, por ejemplo, estas fueron las imágenes de septiembre, ¿no? Que son personas desaparecidas, que es una expresión cerca de esta universidad, donde se toman las imágenes, por ejemplo, aquí religiosas también. Y son maravillosas los mexicanos que tenemos nuestros santos, nuestras imágenes muy religiosas. Las creencias, ¿no? Esta, mira, este mosaico, es un mosaico que me llamó muchísimo la atención. Y mira cómo está en grafitis, es todo de época, de la época de nuestros antepasados. Y mira la leyenda, está exactamente en la esquina de Isabela Católica. Pero el mosaico tiene todo ese grafitis que es como, quisieron decorarlo como muy divertido, ¿no? Pero, ¿sabes qué? Me llamó mucho la atención. Mira cómo se ven en nuestro correo mayor ya, anunciando la Navidad y todo esto, con lo que son, parece, ¿no? Dibujos, está increíble. Por lo que veo, te gusta mucho el centro histórico. Te digo, ahí vivo y he aprendido muchísimo, amigos, en un año de estar viviendo ahí. Híjole, no sabes, hay de todo, nacionalidades, hay muchísima gente trabajadora y etcétera. Ay, pues qué bien. Bueno, tema uno que nos traes, Leonardo. Pues mira, te cuento. Pero ahorita seguimos viendo lo que es la actualidad que está ahorita y lo que son, pues, las expresiones de estos artistas, ¿no? Que es como entre fashion, es como algunas cosas son también sensuales, no sexuales, sensuales. Porque vamos a ver artistas, artistas mundiales, ¿sabes qué? Que también tienen esa expresión padrísima. Ya, hoy vienes, por ejemplo, con un estampado de flores y ya te voy a decir a qué artista mundial perteneces en este tema de moda. Pues tú me estás viendo muy de colores. De colores y todo eso, ¿no? ¿No? Sí, sí, sí. Mira, nuestro primer artista se llama Yamichel Basquiat. Él es de Nueva York. Ahorita vamos a ver las imágenes. Él es de padre haitiano y es de madre puertorriqueña. Este artista, ¿sabes qué? Le debemos muchísimo porque él era poeta, músico, dibujante. ¿Y sabes cuál era su concepto? La narración pictórica. Todo lo que vamos a ver hace cuenta, ¿sabes qué? Él hacía escritos. Y, ¿sabes qué? Tiene una moda increíble y también hace cuenta, a veces podría ser como un poco Picasso, ¿no? Pero que él es este diseñador. No, él es artista, artista gráfico. Artista gráfico. Él es de los que te digo. Y plasma. Sí, 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 plasmaba. Te cuento su historia. Sí, claro. Mira, tenía un seudónimo que se llamaba Samo y ¿sabes qué decía? Tiene su concepto. Decía, la misma mierda de siempre es la misma porquería. Te digo, él vivió en la calle dos años, vivió en edificios muy abandonados, tocaba el clarinete y también tocaba el sintetizador. Ahí vino muy ad hoc el sintetizador, ¿no? Y escribió Muros en Soho a finales de los años 60 con los jóvenes. Se hicieron protestas de barrios en Brook y en Brooklyn con lo social, político y económico. Ya Michelle Basquiat vivió dos años en la calle, como te vuelvo a repetir. Pero ¿sabes qué es lo padre de él? Que nos trajo el hip hop, el break, el rap. Y ¿sabes qué? Él empezó los performance y el underground. La verdad, este artista, mira, toda esa, como te digo, de esto, narración pictórica, se lo debemos a él. ¿Cómo ves? ¿Te gustó? Muy interesante, ¿no? Sí, está. Mira, aquí los están por mi casa, hay muchos scarers aquí y ¿qué tal? El dibujo atrás, espectacular. Mira los zapatos también. Son tenis, ¿no? Sí, son tenis, botas, pero todo tiene su marca, su estilo. ¿Y eso viene o está de moda? Te digo algo, cuando a ti te gusta seguir el arte, puedes fusionar la moda con el arte, que está padrísimo. O sea, me estás diciendo que hay como un cierto tipo de personas que lo manejan siempre, esa moda. Son fashionistas y artistas que hoy estamos viendo. Por ejemplo, los que luego patinan y eso. Sí, 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 hay muchísima gente, y te digo, cerca del claustro, que tú sales a la calle de Regina y te encuentras con actores, con gente muy artista. Mira, ¿y qué estamos viendo? Estamos viendo, ¿no? Seguimos viendo esta tendencia de todo lo que él recuerda que te comento que siempre era como imponer su estilo y era como ser un poquito, no agresivo, sino llevar como la moda con este detalle de plasmar lo que es algo bonito y fuerte, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Oye, pues qué interesante, Leonardo. ¿Y qué más nos tienes? Te cuento. Seguimos ahora con otro artista, y este artista también, ¿sabes qué me gusta de este próximo artista? Que toda su fusión la sacó de las historietas de dibujos, y él se llama Kate Harren. Él es una persona de Estados Unidos, ¿ok? Vamos a ver aquí toda la fusión, mira, que él tenía. Él estuvo de 1982 a 1990, y su arte es pop grafitis. ¿Sabes qué? Él es el más importante de los de grafitis en los años 80. Es activista social. Mira aquí Madonna atrás con todas sus... Pero los dibujos, la música, y se inspiró en lo animado de la televisión. Fíjate que él tenía como rotulaba, y en los metros en Nueva York, se iba y veía... Bueno, ahora sí nos trajiste más antes. Sí, no, no sabes. Veía una publicidad, aquí está con Grace Young, que son mis amigos ahí en casa. La vio Rose, amado mío, que es una negra que se impuso muchísimo por el corte de pelo, Grace Young. Y sabes qué? Usaba tiza blanca. Sus imágenes es arte y combinaba con la música, rompiendo barreras entre campos. La típica iconografía de sus sencillos dibujos incluye, vas a ver... Mira aquí, eso está fuertísimo, ¿viste? Sí, es un hombre totalmente desnudo. Incluye, ¿sabes qué? Figuras transantes, animales, perros, bebés gateando, televisoras, platillos, y también algo de energía nuclear. Fíjate, mira, aquí en esta época, él ya hacía lo que llamamos un cuerpo pintado, un body painting. Pues qué bien, ahora sí que nos trajiste puro arte, pero la verdad es que está muy interesante. Está buenísimo. Otro estilo, ¿no? No. Pero bueno, ¿te parece si nos vamos a un pequeño corte? Claro, claro, hagamos un corte al estilo de Kate Harry. Si nos vamos a un pequeño corte. Radio TV.mx Transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa Alfonso Reyes, 190 Radio TV.mx Deja que tus ojos nos escuchen Mercedes, ¿es un tonto? ¿Es un tonto? Donde si nos encontramos Hola, ¿no? Hola, ¿sabes qué? La verdad es l outside ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, no, mira la azul. Me gusta, más no me lo pondría. Bueno, ok, pero mira este tipo de uñas también. Claro. La moda de hoy que te traje es todo con la grafitomanía. Sí, este es azul. Para este increíble. Y mira los chicos que llevan también la patineta. Nosotros le debemos a todos estos artistas de repente traer, por ejemplo, los estampados en nuestras camisas con esa expresión que está increíble, ¿no? Los colores de pelo azul, los tatuajes, los naranjas que se ven en nuestra calle con muchísima vida. ¿Cómo ves? Claro, no, pues es un estilo, ahora sí que yo creo que tiene sus propios seguidores, ¿no? Sí. Yo lo he visto, pero la verdad te digo, o sea, me gusta, más no me lo pondría, pero... O sea, sabes que falta un poquito en nuestro México de educar con lo que son la moda y porque a veces usamos esos estampados de cómics, por eso escogí este tema. Espero que te guste. No, claro. Porque está increíble. Y te tengo un artista más. Ah, bien. Uno maravilloso que era el Socialite. Amigos, allá en casita, ustedes han visto las latas de Campbell. Bueno, este, este artista es nada más y nada menos que, amiga, ahí va tu estampado. Ahí va. Andy Warhol. ¿Cómo ves? Este Andy Warhol, ¿sabes qué? Marcó muchísima... Es a alguien que... De pop art y él hace su estilo que es muy crucial en la moda. ¿Sabes qué? Tenía frases muy fuertes. Y sabes que una de sus frases fue, en el futuro todo el mundo será famoso durante 15 minutos. ¿Ah, sí? Así lo puso. Ahorita vas a ver, mira toda su historia. Sabes que él frecuentaba mucho todo lo que era Estudio 54 en Nueva York. Y su exitosa carrera como ilustrador tuvo mucha fama mundial. Este coche que estamos viendo lo pidió la BMW y él hizo toda su arte. Él también hacía cine de vanguardia. ¿Sabes que tuvo un episodio en su vida que lo marcó para siempre? Una artista se enojó con él y le disparó a balazos. Ah, sí. Te lo juro. Y él alcanzó, no lo mató. Mira, aquí tenemos su... Donde él descansa con su lata a un lado. Pero sabes que no lo mató. Pero ella no lo mató. No, lo que pasa es que en ese tiempo, era el tiempo de los... De la época de los 80. Él vivió de 1928 a 1987. Por ejemplo, este era su ícono, que era Eddie Sedgwick. Esta mujer, ¿sabes qué? Marcó muchísimo la tendencia con sus medias. Y los suéteres, esos suéteres que son amplios. Este, mira, este es parte de mi desfile donde yo me inspiro a mí en los cómics también. Que los he llevado en lanzamientos, en las pasarelas. Y bueno, él, ¿sabes qué se llevaba? Tenía mucho enlace con artistas de Hollywood, intelectuales, celebridades, drogadictos, amiga. O sea, modelos, modelos de agencias y personajes urbanos. Y también con homosexuales aristócratas. O sea, era la celebridad. Pero todas estas tendencias están increíbles. La verdad que es una moda. ¿Y él sí era más como diseñador o también era...? Mira, es que cuando tú plasmas en una pared, empiezas a dibujar. Y tienes un sentido. También mira aquí, ahí está, amiga, tus estampados maravillosos de Andy Warhol. Y sabes que él se mezclaba con... Mira, las niñas así divinas. Padrísimo. Y sabes que se mezclaba con toda esta gente maravillosa. Y marcó muchísimo. Es un... ¿Quién no sabe quién es Andy Warhol? Tú ves colores, ves caras. Por ejemplo, a Marilyn Monroe la consolidó para toda la vida. Ahorita vamos a ver. Mira qué padre. Esto es, por ejemplo, Kate Moss, pero de este cantante, David Bowie. ¿Me entiendes? Y ahí está. La lata que vemos por todos lados. Está padrísima. Como él lo diseñando. Sí, 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 diseñó toda la geografía. Mira, un vestido de canvas. Sí, todo es como geográfico, amiga. Pero también geográfico abstracto. Y también es todo lo que se puede decir en lo que se pinta en las calles. Mira aquí Marilyn Monroe. El parado, ¿qué tal? A todo lo que da. Y aquí, ¿sabes qué? Está ya para toda la vida, este, también a Michael Jackson. Mira qué divino. Esto es ya más algo actual de las colecciones del 2015. Y como ves, pues es toda esta moda padrísima. Mira aquí ya es más ya. Sí, 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 más actual. Y tenemos una imagen de aquí. Venme, mira. Estilo Andy Warhol, maravillosa. Padrísimo, ¿verdad? Producción, vea. ¿Verdad? Viste, esa, ¿viste qué padre? Sí, se ve increíble. Entonces, pues es la moda que yo... Ahí está mi longa. ¿Sabes qué? Es la, mira, el, mira, tenemos el afro que tenemos aquí en la colonia condesa, dirían, en el corazón de la condesa. Y pues, ¿cómo ves? No, pues ahora sí que... Increíble, ¿no? Porque es ahora sí que arte. A lo mejor para todos los gustos hay cosas que sí me llaman. Mira, ahorita te digo algo. Se usan estos edificios, ya, haz de cuenta, ya no pintas tu casa de un solo color. Ya puedes hacer todo este condominio y tener una estructura padrísima. ¿Te imaginas qué haríamos en las calles cada quien haciendo lo que piensa? Bueno, en el centro histórico se hace a ver bonito, ¿verdad? Sí, se hace a ver bonito. Pero aquí en la condesa todavía hay que... Échenle ganas, no sean así, no sean tan fresas. Hay que tener humildad en la vida. Claro, o sea, dices todo así, todo diseñado, ¿no? ¿Viste? Dos días, amiga. Dos días trabajando para tu programa con muchísimo gusto. Ay, qué padre. Y para todos nuestros seguidores, ¿verdad? Que van a estar... No, me dijiste, ¿no? Hay un... Vamos a estar, no sé, a los horarios y vamos a hacer... Ah, bueno, sí, estamos viendo porque vamos a hacer un cambio, ¿no? Sí, ¿verdad? De cambio de horario. Está palguísimo, me encantó. Vamos a pasar a las nueve. A las nueve pm, amigos. Ya van a llegar de la oficina y nos van a poder... Tranquilos, nos van a poder ver. Van a poder viborear, digo, perdón, vernos, vernos. Sí, claro, sí. O sea, va a estar como más cómodo, ¿no, el horario? Más cómodo, palguísimo. Sí, sí, sí. Y también me platicaste que ahora por las posadas, fiestas, ¿no? Que también quieres como hacer algo por ahí con varias celebridades. Sí, claro, como una pequeña alfombra, ¿no? Qué padre, sería increíble. Pero, ¿qué tema será? Y que organizaba por ti. Oye, amiga... ¿Y quién le irá a organizar? No sabemos, no sabemos, pero estamos... Espero te hayan gustado todos estos artistas. Como te digo, ya Michelle Basquiat, Kate Harry, Roy Lee Chelsen, ¿qué tal el apellido? Y, obviamente, Andy Warhol. Claro que sí, están... La verdad es que estuvo otra cosa. Y eso es lo importante, ¿no? Que siempre como entregamos para todo tipo de público. También, ¿sabes qué? Tenemos seguidores que les gusta el cine, la moda. Claro. Y que hacen sus dibujitos en casa. No, ¿cómo crees? De cine, no, no. Sí, tenemos gente de... Y modelos. Y agencias de modelos también que nos siguen muchísimo. Ah, sí. Y también nos siguen y nos han mandado saludos de Marbella, ¿eh? Nos ven mucho. Qué padre. Tenemos muchos seguidores de Marbella. Y de Estados Unidos, amiga. Bueno, sí, pero así conocidos, bueno, pues... Hoy todos los artistas serán gringos. Yo sí te veo, ¿no? Todos serán gringos. Sí, claro. Y eso es lo importante, ¿no? Que desde aquí... Y yo tengo mi... ¿Viste? No me quedé atrás con mi playera divina que me compré en New York. Sí. Tú te ves muy ad hoc al... Ahora sí que a lo que presentaste. Siempre en mi pantalón, nada más y nada menos, que del gran diseñador de Mosquito. Ay, muy bien. Bueno, pues sí, tú muy ad hoc también. Bueno, Leonardo, pues nos vamos a un pequeño corte. Muchas gracias por habernos acompañado. Oye, no, muchas gracias por este espacio que cada vez, amiga, se vuelve más interesante y nos ponemos a chambear fuertísimo para traerles cosas novedosas. Claro. Y los próximos temas van a estar de interesantes, no de nervios, interesantes. Ah, de nervios. Ok, Leonardo. Ok. Bueno, vámonos a un pequeño corte y regresamos. ¡Suscríbete! 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 Deja que la imagen alcance tus oídos. Radiotv.mx Radiotv.mx Transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa Alfonso Reyes 190 Radiotv.mx ¿De qué te sobró? Lo de nervios. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Radio TV. 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 Sí, sí, también le entro a la producción y justo esto es como una coproducción de Alaraca Teatro y Hiloé o Luz, y pues yo soy la directora de Alaraca, que es una casa productora de artes escénicas, y sí, o sea, finalmente me asomo como una creadora escénica. ¿Y siempre has creado este tipo de teatro o manejas otros estilos? Pues no, generalmente es el histórico, sobre todo es que de países, porque el otro montaje que hice fue Fábulas Africanas y fue a partir de unos textos de Nelson Mandela, entonces más bien me apasiona también mucho la cultura en general, universal. Ah, muy bien, o sea, por eso es más como historias, ¿no? Sí, y también, bueno, hay esta inquietud de que nuestros niños, nuestros chicos, ahora en vez de llegar a la enciclopedia, llegan a Google, ¿no? Sí, qué padre, ¿no? Como nosotros dijimos, bueno, ¿qué pasa aquí? Bueno, lo que pasa es que ahora Google es como lo que era la biblioteca de Alejandría, en donde es el primer lugar en donde se llegan a recopilar pergaminos, piezas de arte, se trata de ir juntando todo el conocimiento, y bueno, ahora los chicos lo tienen y todos nosotros lo tenemos en un smartphone, en una computadora, etcétera. Y cómo llegar al libro, cómo llegar a, digamos, al face to face, no al Facebook, al face to face, que estamos uno frente a otro y compartimos un momento y tratamos de tener una nueva identidad, pero sin perder nuestra identidad de origen, ¿no? O sea, realmente, como que fueron varios puntos que nosotros nos empezamos a preguntar, a cuestionar sobre este gran tema, y pues sí resultó que la figura de Alejandro, pues era un gran héroe. Ya no tenemos esta imagen de los superhéroes, este, de la televisión, etcétera, sino cómo encontrar un héroe verdadero que represente los principios éticos, que represente nuestros sentimientos y realmente nuestras debilidades humanas también. Claro, me imagino que va muy dirigida a escuelas, ¿no? O sea, como que se las han de pedir las escuelas porque, pues, sí les interesa, ¿no? Que sus alumnos, que sus niños, pues, sepan más de arte y aparte que les guste, ¿no? El teatro junto con el arte, yo creo que sí se llevan como que un buen mensaje. Sí, claro, esta obra, pues, está diseñada para estar en teatros con cartelera teatral, pero también es muy apta para llevarla a escuelas que se insertan dentro de un programa académico histórico, porque digamos que sí respetamos como esa parte, ¿no? No hay una cosa así sacada de la manga. Y sí, este, si alguna escuela está interesada en que la obra vaya o que ellas, o que la misma escuela vaya al teatro, es muy viable. Ah, lo manejan de los dos. ¿Y en qué idioma lo manejan? En inglés y en español, ahora están. Ah, en dos idiomas. Sí, claro, sí. Oh, o sea, todavía, ¿no? También. Sí. Y, por ejemplo, el elenco, ¿cuántos son del elenco? Ahorita son cuatro actores y dos músicos. Están en el reparto Alex Arenas, Axel Arenas, Ana Mariscal, Cecilia de los Santos, Oscar Sergio Serrano. Y como músicos tenemos a Eloisa de Medina y Manuel Bringas. Ah, muy bien. ¿Y pueden viajar a cualquier estado? Sí, sí, de hecho está diseñada para viajar. Ahora sí que estado y en el extranjero, ¿no? Porque veo ya han estado en otros países, ¿no? Sí, sí, tenemos este, el espacio escénico son tres baúles, pero bien, o sea, está bien armada la producción, ¿no? En ese aspecto, pensada para viajar, porque pues Alejandro tenía en sus sueños viajar y pues es el espíritu de esta obra. Ok, muy bien. Este, y algunas, ¿en dónde los podemos encontrar, por ejemplo, para...? Ah, sí, mira, podrían escribirnos a difusión.alejandromagno arroba gmail punto com. Nuestro blog es teatroyalejandromagno.blogspot.mx Ok, ¿alguna página de Twitter, Facebook? Por ahora... ¿Algún teléfono? Bueno, en Facebook podrían entrar a la página de Alaraca Teatro, SC, los teléfonos de la academia. Sí, podría ser al teléfono 5550-7626. También podrían ser a través del celular 5554-005290. También, bueno, el celular de Carol. 5516-9647-88. Estamos ahí para cualquier información. Y sobre todo que estén... ¿En futuro han subido? Sí, tenemos el blog que también está dentro de la... Ahí lo pueden ver, ¿no? Ajá, sí. Ah, muy bien. Y para que tengan seguimiento de dónde andamos, ¿no? En qué estados vamos a estar, en las escuelas, en si tenemos la temporada. Para darle seguimientos, como dices, pueden, este, ahora sí que ver la página, ¿no? Me decías. Sí, de hecho, alguna escuela nos podría solicitar, por ejemplo, si está dentro de su programa académico, decir, bueno, me gustaría que los chicos de primero de secundaria, de sexto año de primaria, presencien la obra, etcétera, y entonces nos pueden escribir, este, al blog. También, este, les voy a dar otro correo electrónico, musicayarte1.live.com. Y también a través del correo electrónico nosotros podemos irle dando seguimiento y con muchísimo gusto, este, nos presentamos, ya sea en su escuela o si quieren asistir a alguna de las funciones de teatro, también nos pueden contactar por ahí. Ok. Porque la ventaja también es que una vez que terminamos la función, se imparten talleres, relacionados con títeres. Ah, muy bien, ¿también manejan talleres? Sí. ¿De qué tipo de talleres? Eh, pues, justo estamos trabajando los, de títeres. Ajá. Eh, y una intervención de música con representación escénica, con instrumentos musicales. Bueno, pues, muchísimas gracias por habernos acompañado, este, la verdad es que muy interesante la obra, la recomiendo. Eh, bueno, mis redes sociales, Patricia Cruz TV, en todas las redes sociales, síganme, muchísimas gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo programa, bye. Gracias. 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 Radio TV punto MX presento. Radio TV punto MX presento.